Amigos televidentes, muy buenos días. Nos acompaña el ingeniero Fernando Aguirre, el exasambleísta de Sociedad Patriótica. Hablaremos de varios temas, justamente, que como asambleísta está tocando, está manejando el asambleísta Aguirre. Bienvenido. El tema valija diplomática. ¿No es mejor dejar en estas instancias en manos de la justicia? Se ha dicho que en la asamblea, y por lo menos los asambleístas de oposición, quieren politizar el tema. Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo muy cordial y respetuoso al pueblo ecuatoriano. De ninguna manera. Creo que detrás de mí hay miles, tal vez hasta millones de ecuatorianos que quieren saber la verdad. Lamentablemente, pues, cuando yo presenté el juicio político, salió el bloque de país a decir que esto era politizado y que se le quería tocar a Patiño porque era un ícono de la revolución. A mí no me interesa si es ícono o no ícono el señor Patiño. Aquí tiene que darse un baño de verdad al pueblo ecuatoriano. Y es por eso que ocho días después volví a presentar el juicio político en contra del canciller Patiño para que sea sancionado de acuerdo a la responsabilidad civil, administrativa, constitucional y política que la tiene al ser el representante legal de la cancillería. Ya, y en estas instancias, ¿no es mejor dejar que la justicia se encargue de investigar y de llegar a, como se dice comúnmente, hasta las últimas consecuencias en este tema? Es decir, despolitizar el tema. Aproximadamente ya dos meses, vamos, en el caso de la valija diplomática, he presentado la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación, no tenemos resultados hasta el momento. Pedí un examen especial de la Contraloría General del Estado, me dicen que está avanzando. Pedí una ampliación ante la Fiscalía General del Estado, no tengo resultados. Le he pedido declaraciones del señor Comandante General de la Policía que me responda algunas preguntas e inquietudes que tengo porque, de una u otra forma, hay una corresponsabilidad en negligencia por parte de la policía que espero que se haya cumplido los procedimientos administrativos u operativos de seguridad. Ahora, usted ha pedido también una confesión judicial, ¿para qué? Al ver que se sigue dilatando esta situación, que la Fiscalía no tenemos respuestas claras, que el juicio político en la Asamblea Nacional todavía no ha sido calificado, creo que va a ser calificado la otra semana, esperemos que sea calificado y no se pretendan lavar las manos la mayoría gobiernista y cumplan disposiciones de Carondelet. ¿Por qué le llamo a confesión judicial? Cumpliendo el Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al artículo 122, 126 y 136, pues, me he visto en la obligación de llamarle a confesión judicial al Canciller de la República, ¿para qué? Para que responda un pliego de preguntas, porque, de acuerdo a las versiones que se están dando en la Fiscalía, todavía no nos dicen nada. Entonces, tenemos que buscar otro mecanismo para que preguntas direccionadas, de eso sí que sean constitucionales, responde al Canciller de la República y se esclarezca, ¿cómo puede ser factible? Y que hasta el día de hoy no se sepa quién recibió los 80 jarrones, quién envió los 80 jarrones, cuál es el número de registro, si la policía pidió realmente al Canciller Patiño cuando les pidieron que hagan los exámenes de antinarcóticos, pidió que se cree las condiciones, si es que hay videocámaras, si es que hay los videos, no se sabe nada de eso. ¿De versiones de Italia llegó a la oficina comercial o estaba destinada a la oficina comercial en Pajarén? Sí, pero también envió aquí al Ecuador a Cancillería cuál fue la persona que entregó, cuál fue la persona que recibió los 80 jarrones. Creo que por previsión, si se sabía que era de promoción cultural, me imagino, pues hubieran dicho, déjenme un jarroncito siquiera aquí para ver cuál es la promoción cultural. Ahora, esto es común, o más bien, así es común que llegue la valija, que se envíe valija más bien, la valija diplomática. Pero, ¿cuánto tiene que ver el Canciller, considerando que el Canciller se encarga, diríamos, de los temas macro de la política internacional, junto con el Presidente de la República? Bueno, hay responsabilidad civil y administrativa y constitucional, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, dice pues que todo funcionario de Estado, todo ministro de Estado, es responsable de acción u omisión, tanto responsabilidad a civil, administrativa, constitucional y política. Pero aquí, dice que responsabilidad, al crear un reglamento que viola la Convención de Viena, que viola y contrapone los acuerdos internacionales, se crean una serie de errores que se han dado en la Cancillería. Vea, la Cancillería está desinstitucionalizada. ¿Por qué? Porque anteriormente habían funcionarios de carrera con experticia en derecho internacional. Hoy, la gran mayoría de los que están en Cancillería son puestos a dedo, son puestos a nombre de revolución, creen que a nombre de soberanía tienen que pisar la Constitución, violar los convenios internacionales y crear estos reglamentos, reglamentos que contraponen los acuerdos internacionales, que es prácticamente un derecho que tienen los Estados como una cortesía. Pero además de eso, usted decía, Fernando, siempre se han mandado las valijas. Claro que se han mandado las valijas diplomáticas, pero ellos crearon, de acuerdo al artículo 14, las valijas extraordinarias para llevar todo lo que ellos quieran. Y eso contrapone realmente y ha conllevado a que de una u otra forma se cometan esta serie de delitos. Ahora, si usted bien manifiesta, dice, tal vez no es responsable el Canciller. Bueno. Claro, porque él se encarga, diríamos, de los temas macro de la Cancillería, de la política internacional, conjuntamente con el Presidente, por un mandato constitucional. Pero si él conoce que se ha creado, ya no las valijas diplomáticas que anteriormente se llevaban, documentos oficiales, descalificados y papelería diplomática, y hoy se lleva todo lo que ellos quieran, entre otras cosas, se podrá llevar materiales de información turística, muestras comerciales, valores, obras de arte, artesanías, medicinas y donaciones, entonces él debe tener conocimiento. Si un subsecretario, el subsecretario Quintero, firma a nombre de él, es porque el Canciller conoce, pues, porque yo no quisiera creer, como Patiño mismo manifestó, que este reglamento lo ha hecho algún vaguito, yo no quisiera pensar que la Cancillería esté llena de vaguitos e irresponsables que estén violando los acuerdos internacionales. Y sabe lo que es más inaudito, que cuando se inició esta situación y la denuncia que se hizo, fue cancelado dos días posterior el señor Timoteo del Salto, y el señor Darío Cepeda, que ya estoy pidiendo información, fue trasladado a París, a Francia. Entonces, ¿qué hace el señor Darío Cepeda, que supongo que era el secretario de Comercio Inclusivo, en ese aspecto, que de una u otra forma conocían sobre este tema? Por eso se les llama confesión judicial. Y en días posteriores, en vista que el señor comandante general de la policía, el general Franco, no ha contestado mis pedidos, me veré en la obligación de llamar a confesión judicial al señor comandante general de la policía, como a ciertos funcionarios, ¿para qué? Para que se dé un baño de verdad, y no digan que esta es una telenovela, esta es una trágica comedia liderada por Pati. Justamente eso es lo que ha dicho el presidente, una telenovela creada o de alguna manera motivada por la prensa. Ahora, en el tema de las relaciones internacionales, está a puertas la cumbre de las Américas. Quisiera un comentario suyo, como miembro justamente de la Comisión de Asuntos Internacionales, sobre esta disyuntiva en la que se encuentra, en este momento, el presidente de la República. ¿Debería viajar el presidente de la cumbre? Los caprichos de la revolución liderados por Correa, me parece que, pongo en comparación, es como la señorita, hija de un padre de familia que quiere ir a la fiesta de 15 años, pero como no va la prima, le dice al papá que hable con el papá de ella para que también vaya a la fiesta de 15 años. Pero como no va solamente para el primer año, como no va, se siente encaprichado, dice, ya no quiero ir, pero se muere de ganas por querer ir. Eso es lo que le ha pasado a Correa. ¿Cuánta importancia tiene el hecho de que el presidente acude a una cumbre de este nivel? ¿Por qué? Porque somos un país democrático, en estas cumbras hay una toma de decisiones en beneficio de los países, porque dentro del mundo geopolítico que estamos viviendo no solamente se puede dictaminar y por qué no ha sido invitado Cuba o por qué no se trata este tema. El señor Correa no es el que pone la agenda, primeramente. Para eso hay una cumbre que lidera en toma de decisiones donde tiene que haber un orden del día. Ahora, se puede coger las diferentes sugerencias, pero no se puede aquí, a nombre de soberanía, cumplir los caprichos de la revolución. Dese cuenta, se ha dicho que si Cuba no va, ok, pongamos de un procedimiento a Cuba, que Cuba se convierte en gobierno democrático, pues. Porque esa es la traba que le ponen a Cuba. Si no es democrático y vive en una dictadura, entonces que cumpla los parámetros para que sea parte de esta cumbre. Pero aquí se quiere solapar a gobiernos dictatoriales que ya van 50 años en el poder, diciendo y sacrificando la soberanía del pueblo ecuatoriano. Muy bien, gracias a Fernando Aguirre, asambleísta de Sociedad Patriota.